Chumacero fue capaz de salir de lo más bajo de la vida, fue capaz de superar obstáculos incluso de la cárcel, fue capaz de dejarnos una linda historia. Hoy vamos a conocer más de su vida. Alejandro Saúl Chumacero Bracamonte nació en La Paz el 22 de abril de 1991, se formó en The Stronger y debutó en el 2007 con un golazo que aún lo recordamos. Pero ya estando dentro del cuadro atigrado comenzó ganando 50 dólares y todo se iba para sus pasajes y para su primer hijo que ya había nacido, evidentemente no le alcanzaba para nada y por eso empezó a ganar dinero jugando en campeonatos de villas y pueblitos como Sorata, Chiquiaguillo y más, todo para sustentar a su familia. Fue difícil para el Chumita, incluso hasta pensó en dejar el fútbol porque ya ni cachos tenía, pero fue cuando recibió un regalo que le cambió la vida, a cabeza de Pablo Escobar y sus compañeros le regalaron unas zapatillas y una chutera para que pudiera continuar con su contrato que ya tenía en el Tigre. Chumacero ya estaba seguro de su destino y finalizando el contrato pasó por Sport Recife, equipo de Brasil, retornó a Bolivia pero esta vez más maduro y más motivado al Tigre con un contrato hasta el 2017 donde hasta goleador del torneo fue, ganándose a linchada y siendo parte de los cuatro palmares que consiguió en el Tigre. En el 2018 jugó en Puebla de México hasta su salida del 2021, llegando a la Unión Española de la Primera División Chilena, pero la falta de minutos, los años más los problemas personales que se cargaban perjudicaron su carrera, tanto que regresó nuevamente a Bolivia pero esta vez a Always Ready. Se lo anunció como un gran refuerzo en el 2022, pero no fue de gran aporte para el club que en este 2023, en medio de deudas y problemas, se convertiría en el nuevo jugador de Wilstermann. Y al parecer la vida le está dando una segunda oportunidad porque ya se destacó en muchos partidos y hasta parece que va a recuperar ese nivel que en un momento tuvo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Alejandro Chumacero? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Esto fue La Murga del Coloso. Esto fue La Murga del Coloso.